Y me llevaron para ver un partido de fútbol profesional, pisamos el campo de juego, le dimos la mano a los jugadores, al arquero, y sentí que la hinchada gritaba, San Lore, eso es un sentimiento, no se explica, se lleva bien adentro, por eso lo sigo a donde sea, yo soy un cuero. ¡Sí, sí, 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 estoy volviendo, dale, sí, sí! ¡No lo es San Lore! ¡No lo es San Lore! Fuerte, ¿no? Sí. Es como un rock star. Total. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Dejé el auto afuera. Mira vos, qué hermosa la suerte mía. En la ruta, ¿no? Mirá, ahí, en el medio de la curva, en la recta de Esportivo, mirá lo que se me clava en la rueda, culiao. ¡Una llave! No te lo puedo creer, culiao. No te lo puedo creer, culiao. Vamos, boca, más grande, aunque hayamos perdido en las buenas y en las malas, azul y oro. Bueno, no me tenés un toque, eso, ¿me filmás un videito de 10 segundos? No, no, no me tenés un toque, eso, ¿me filmás un videito de 10 segundos? ¿Eh? No, podrás tener el celu que para filmar un videito nomás. Gracias, ahí va. Era para mandarle un saludo y unas felicitaciones a mi hermana que va a ser mamá. Este, bueno, también para felicitarme a mí que voy a ser el padre. Y, bueno, ya que estoy mandando un saludo a toda mi familia y, bueno, nos estamos viendo. Gracias, ¿eh? Muy amada. Bajo un poquito. ¡Lapita, me llaman! Che, discúlpame, te hago una pregunta. ¿Qué estás escuchando? Eh, Showmatch, banda sonora del programa. Bueno, gracias. ¡Me revinculo! Antes de empezar a hablar, quisiera pedirles un minuto de silencio por... en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Así que, por favor, un minuto de silencio. ¡Qué asado que es mi primo, hermano, eh, bro! ¡Vamos, Julio, la llama! ¡Como en Estados Unidos, primo! En Ríos, inauguró la escuela de técnica para... fluvial, de... Náutica. Técnicos. Y el propio le dijo, andate, andate, salí de acá. Digo, porque tampoco querían que... A ver, ahí lo van a correr, mirá el auto. Destrozado. Una persona de civil, entonces. ¿Qué es lo que haces? ¡Pero va a querer caña! ¡Vamos en el rayo, eh! ¿Qué me sabe? ¿Qué le tenés miedo? ¡Pumí una vez a aquello! ¿Qué va a ser un rayo? ¡Surguí, eh! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Qué coño! ¡Codrino! ¡Era culiao! ¿No estás grabando? ¡Estás haciendo gráfico! ¡Estás haciendo gráfico! ¡Por qué cagarse que me agarro, boludo! ¡EU! ¡Vamos en la caña y vamos en la mierda, bueno! ¿Lo firmas? ¡Qué lindo venir a comprar una papita! ¿Todo bien? ¡Hola, buenas tardes! ¡Acá estamos! ¡Che, Naya! ¿Lavás los platos? ¡Dale! ¡No los tiré tanto! ¡No los tiré tanto! ¡No los tiré tanto! ¡No los tiré tanto! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No los tiré! ¡Para, para! ¡Para! ¡Cuantos! ¡Ahí, ahí, ahí voy! ¡No! ¡Hay un caballo acá en el negocio! ¡No lo puedo sacar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se metió otro, Pablo! ¡Dale! ¡Están tirando todo, Pablo! ¡Che! Fausti está en la panadería comprando pancito Mientras mamá lo espera acá en el auto ¿Ahí viene? ¡Muy bien! ¡No! 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 ¿Sí? ¿Y acá estoy mamita? Y a partir de ahí todos los días dije ¿Qué te hizo? Ahí tuviste como Flasheaste Te levitaste Levité, voló el alma Por los cielos ¡Qué extasiado, Moria! De ventilador helicóptero ¿Qué te hizo?